El desvío que conduce hacia Oroquina, donde se ha suscitado un hecho lamentable, una persona ha perdido la vida que se conducía en una motocicleta al chocar con una rastra. Nos encontramos acá con una de las personas encargadas de la rastra. Lamentable este hecho. ¿Cómo fue que pasó según datos preliminares que manejamos por el conductor? Pues el conductor me llamó hace una media hora, que había tenido un accidente. Él viene de la parte sur al norte, en su carril derecho en el anillo. Y parece que el señor de la motocicleta no hizo su alto y avanzó. Se le cruzó, entonces el conductor hizo un viraje a la izquierda para quedárselo quitar. Vino a impactar con el poste de luz y el carro avanzó, lo cual se dañó la dirección y está adelante. Y definitivamente nadie quiere estos percánceres, pero se dio el caso. Lamentable, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Desconocemos ahorita los datos? Desconocemos porque no hemos querido tocar medicina o forense por ahí que viene de camino y ellos sabrán quién es la persona exacta. ¿A diario se mira este tipo de accidentes debido a la imprudencia de algunos conductores de que se conducen en motocicleta? Pues sí, antes había unos túmulos aquí, que aquí se daban muchos accidentes y los quitaron y ya sucedió. La imprudencia, el conductor de los voyas ya está en sumar de nervios cuando nunca ha pasado un accidente de este tipo, está nervioso. Pero le estamos diciendo que se tranquilice, vamos a ver las autoridades que decisión tomo. Gracias a Dios no pasó a más porque cuando él se viró para la izquierda venía otro contenedor y se tuvo que regresar a su derecha. Ya no se pudo hacer nada. Bueno, gracias. Bueno compañero, pues como el cuerpo sin vida ha quedado pues tirado allá a lo que es a la orilla de la panimentada, donde estaremos al pendiente sobre los datos generales de esta persona, estaremos al pendiente sobre los datos generales de esta persona que lamentablemente ha perdido la vida aquí en Choluteca.